Los sumerios, desde el 3500 al 2500, fueron una civilización, son una civilización, hay que hablar del presente aunque se vea en el pasado, ¿no? Son una civilización que ha alejado la primera estructura extracta de la Tierra de los conocimientos astronómicos más desarrollados de la antigüedad, 365 días del año, 60 minutos para la hora, 60 segundos para el minuto, todas las mediciones que hacen teniendo muy en cuenta el devenir de los astros y la influencia que los astros pueden tener tanto en la naturaleza toda como en el hombre, de manera tal que van a ser grandes astrónomos y astrólogos, y extraordinarios matemáticos. Esta zona, la Mesopotamia, es de fácil acceso y muy fértil porque tiene dos ríos, el Euphra que es el Tigris, de manera tal que están permanentemente amenazados, como ya sabemos, por cuanta tribu nómade quiere asentarse en un lugar en torno a una fuente de agua dulce. Entonces, como cada pueblo realmente termina generando lo que necesita imperiosamente, son los que crean la arquitectura militar. Fortalezas, terminaciones dentadas para esconderse por la parte más alta y disparar por la parte más baja, no tienen piedra y tampoco la buscan, van a trabajar con ladrillo de todas las medidas, todos los tamaños, todos los formatos. Y van a tener una figuración que da en llamarse de canon corto, porque sus figuras contienen a veces, a veces menos, cuatro veces la cabeza contenida en el cuerpo. La monumentalidad proviene de todo lo que dicen, de todo lo que expresan, no del centimetraje. Aquí tenemos el famosísimo Estandarte de Ur. Lo azul es lapislázulo y lo blanco es marfil. A estas alturas tiene cinco mil y pico de años. ¿Cómo se llama? Estandarte de Ur-R, Ur, la ciudad de Ur. Miren, los carros con ruedas. Descubrieron la rueda mil años antes que los egipcios. Y por otra parte, acá en el Estandarte de Ur, que tiene dos caras, la cara de la guerra y la cara de la paz. Estamos viendo la cara de la guerra. Justamente nos están contando lo que les ocurre todo el tiempo. Prepararse justamente para el combate. Y luego, si llegan a lograr la paz, ¿qué beneficios consiguen? Aquí fíjense ustedes cómo va tomando carrera. ¿Ven? El carro. Los caballos van tomando carrera y van dejando abajo adversarios que van pisando. El relato continúa por acá arriba. Esta es la infantería, soldados de a pie, con capas de cuero claveteadas, con clavos, para darle mayor dureza y de esa manera proteger más el cuerpo. Y fíjense cómo, entonces, la caballería, la infantería y finalmente los carros más potentes van convergiendo junto con los lanceros en la figura que los dirige y que claramente está marcando una perspectiva jerárquica. Perspectiva jerárquica. El más importante es el más alto. Es un arte teocéntrico, porque el estandarte lo hacen para conmemorar un hecho vivido y por otra parte, de alguna forma, como ofrecimiento a los dioses para agradecerles que en esa ocasión ellos hayan ganado. En la cara de la paz, también en la pizlazulima, al fin, podemos ver cómo van viniendo con todo lo que han conseguido. Los despojos de lo que ha quedado. Tienen bolsas en las espaldas o sobre los hombros, animales, y sigue todo el grupo. Viene, 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 viene y llegamos acá al rey. El rey en la Mesopotamia no está divinizado como en Egipto. No es un rey dios, para nada, ¿eh? Y luego notamos claramente cuál es el rey con respecto al resto, porque es más grande, ¿verdad? Entonces, perspectiva jerárquica. Aquí aparecen unos servidores más pequeños, que está uno atendiendo al rey y uno atendiendo a uno de sus ministros. Cada uno de ellos tiene una copa en la mano. Y atención, aparece la primera representación musical de la historia. Acá, un artista con una mujer que se dispone a cantar. No es como una danza ritual para la fertilidad y la fecundidad, que ya habíamos visto en la prehistoria, por ejemplo. Sino que es un artista con una mujer que va a cantar para halago de los oídos de los que escuchan, mientras están en una recepción, festejando el triunfo. Como ven, la lectura se realiza en bandas que se van escalonando hacia arriba. Hay una gran claridad porque el sumerio tiende a la abstracción, con ese espíritu tan matemático que tienen. Entonces, cada registro lo separa claramente del otro por una guarda de pequeños romboides de lapislázuli y pequeños triángulos de marfil. Entonces, nos da este registro. Nos da este registro. Este registro no culmina con este registro. No se nos mezclan las imágenes para nada. Y aquí tenemos claramente la estela de los buitres, llamada así por estos buitres. Estela es un elemento conmemorativo. Puede ser sobre piedra, sobre asilla. Y aquí justamente, no andan a nadie. Y amargamente lo recuerdan. Y fíjense ustedes cómo el triunfador aparece enorme y llevando en una red a los muertos. Miren, por ejemplo, este cuerpo completamente doblado de una manera totalmente anómala, lo cual está indicando que es un cuerpo sin vida. Y lo que es aún más terrible y patético son estos con los ojos cerraditos. Y lo más tremendo es este que está intentando, agarrando con sus manos el borde de la red, está intentando mirar hacia abajo a ver si es posible saltar y escaparse sin matarse. Entonces, ¿qué tenemos como constante? Una gran fecundidad y una gran fertilidad en las aguas y en las tierras. Y una constante inseguridad. Y un temor permanente. Y un vivir en estado de alerta. Todo esto que vemos aquí atrás es la escritura con Aiforme, que nos cuenta justamente la batalla perdida, los muertos, los prisioneros. Vean estas fotos en blanco y negro de lo mismo para que vean el espíritu de ordenamiento que tienen. Porque acá observen ustedes la perfección geométrica de las líneas que tiran para crear esa especie de red en la que han caído muchos prisioneros y muertos. De manera tal entonces que el hecho de que hagan los cuerpos pequeños, los ojos enormes y la boca chiquita, no significa que sean torpes, sino que es un arte cargado de simbolismo. símbolo, representación material de una idea. Como acá. Esta es la paleta del rey Urnina. Urnina. A veces pueden aparecer con otra grajilla, porque en la traducción, en el desciframiento de la escritura con Aiforme hay leubariaciones. Y fíjense ustedes cómo se nos muestra. No como un faro todopoderoso a la manera de la Esfinge mirando hacia la eternidad en un cara a cara como los dioses. Acá es el rey, es el que tiene más poder y sin embargo elige representarse como el primer constructor, el primer albañil, el que pone los primeros ladrillos para la construcción de un templo. En honor a los dioses, para que los dioses me quieran, ¿sabés? Porque no estoy muy seguro de que me quieran, de que me den una vida eterna. Entonces, perspectiva jerárquica. Arriba la vasija, su esposa, los ministros. Y abajo, festejando la puesta de la base del templo, levanta una copa y acuden ministros que por su altura vemos la importancia que tienen. Atrás el copero. aquí, en caracteres cuneiformes, los nombres de todos y cada uno de ellos, en una escritura totalmente abstracta. Observen la falda, tanto acá como acá, como en la esposa. esas faldas, llamadas caunajes, las dos veces con K, estaban hechas con vellones de lana. Y justamente, como ya les he dicho, los vellones de lana es como el pelo que todo el tiempo se está mezclando. ¿No? En cambio, ellos acá, con ese espíritu de abstracción, de recortar, de poner orden en el caos, cada uno de los vellones, fíjense cómo están representados de una manera absolutamente prolífica, divididos uno de otro, encerrados en una línea, unos separados del otro que les sigue. No se entremezclan. Eso es el ansia humana de poner orden en el caos. Aunque se transmita simplemente en una pollera de vellones de lana. Aprendamos a ver más profundo de la Cosexía. La figurita es muy pequeña y uno de los más grandes escultores del siglo XX, Henry Moore, el inglés Henry Moore, se la pasaba en el British Museum mirándola y después ya de ser un archipamoso mundialmente, va a decir justamente que daría cualquier cosa por poder expresar tanto con tan poco. y acá efectivamente entendemos porque fíjense que es un cilindro, punto, un cilindro, un óvalo, las cejas en un solo trazo, la nariz un triángulo, los labios y dos rectángulos, listos. Sin embargo, por la actitud de las manos en oración, por la sonrisa de esperanza, por los ojos muy abiertos que en su momento estaban incrustados en la nosotros sentimos que es un grito sin sonido para llamar la atención de los dioses. Aquí estoy. No lo hacen como adorno ni para poner la misita de la casa, sino como representación de un humano o de una humana ante los dioses. La actitud de oración. Miren este otro. 3.500 años, entienden. Más, más, 5.500, estoy diciendo. Cilindro, óvalo, cejas en un solo trazo, diángulo, dos rectángulos, los ojos incrustados en la pilázuli, se ha salido, ya vamos a ver otros que lo conservan, y las manos unidas en oración y haciendo un circulito en el medio como si tuviera una vasijita. La ofrenda, la ofrenda a los dioses. Permanentemente reclama la mirada de los dioses. nosotros vemos en los brazos que anatómicamente no son un realismo verosini, pero es que no les interesa un realismo verosini, porque están representando justamente el flamor de un humano ante los dioses, no un determinado cuerpo. Y aquí, conservando la incrustación de los ojos en la pilázuli, tenemos al intendente Evi Il de la ciudad de M.A. Ereí y Latina, Madrid. Está sentado con una falda de caunaques, con una falda de caunaques, ya sabemos que cada uno de estos es un vellón de lana, de oveja, las manos unidas en oración, una sonrisa y los ojos muy, pero que muy abiertos y además con la incrustación y el reborno en la pilázuli. Su sola presencia entera, absoluta y total es para decir a los dioses acá estoy, ojalá, ojalá que me digas. Poder de abstracción resuelven en formas de óvalo, cilindro, triángulo, rectángulo, miren la barba, el ordenamiento de la barba. y ya quisiéramos nosotros, yo no porque me hice filmar, ¿no? Pero hay grandes artistas que han dicho ya quisiera yo lograr esto. Esto entra sobradamente en la palma de la mano esta carita. Tiene una fuerza y una potencia que le imaginamos enorme. Fíjense esos ojos están así abiertos y expresando un estado de éxtasis con X del alma fuera de sí y estático sin movimiento. Éxtasis con X y estático con S. Ha perdido la nariz y la boca. Sin embargo vemos la pequeña silueta de una sonrisa ¿ven? Que no condice con la llamada urgente de los ojos. Es la sonrisa ¿por qué no condice de ser yo mal? No. Es la sonrisa de un humano que se siente infinitamente pequeño ante dioses que según ellos les proporcionan les da condiciones de vida muy azarosas. Entonces por eso mismo son teocéntricos pero teocéntricos con ese costado de angustia que hace que permanentemente se vuelquen a los dioses en sus actitudes gestos oraciones y demás pero que lo hagan de una manera muy distinta de egipcio que se representa sereno tranquilo dueño de sí de su vida de su muerte de su vida después de la muerte cumpliendo determinados ritos. Acá tenemos otras urgencias espirituales muy manifiestas y si 5.500 años después nos lo puede decir algo que entra en la palma de una mano de mujer chiquita caramba que lo lograron ¿no? Alabastro como vieron las figuras en cuanto a tipología son muy semejantes de manera tal que el óvalo para el brazo el óvalo para perdón el cilindro para el brazo el cilindro para el cuello el óvalo para la cabeza se puede creer erróneamente se puede pensar erróneamente que son reiterativos por falta de creatividad no 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 y acá lo vemos los cilindros guión sellos cilindro sello es esto el cilindro sello tiene el tamaño de un pulgar nada más nada más se han encontrado miles de miles ninguno igual al otro están trabajados en forma incisa y cuando se hacen rodar por la arcilla fresca quedan en relieve la figura incisa que han hecho y acá tienen este cilindro sello que rota la cabeza cuando antropólogo religioso existe porque fíjense ustedes que tenemos una mujer miren los senos un hombre en la mesopotamia sean los sumerios o los otros pueblos que los van invadiendo y que van tomando muchas cosas por los sumerios porque tienen una cultura superior aunque los someten políticamente el hecho de portar cuernos a diferencia de hoy en día significa poder poder entonces aquí el hombre aquí la mujer en el medio un árbol y a los costados ¿qué? viva serpiente ¿qué se nos cuenta en el Génesis? a la misma el árbol la serpiente entonces ellos son un pueblo politerista sin embargo en tierra del actual Irak que constituyó la mesopotamia entre leuta que si el divis surgieron una enorme cantidad de relatos relatos no de autor sino de autor anónimo porque han intervenido varios en donde podemos ver aproximaciones extraordinarias a lo que después fue puesto por el Espíritu como la Biblia un hombre una mujer un árbol una serpiente fue llamado el cilindro del paraíso el cilindro sello del paraíso y equivale a la firma por eso no hay nunca un jugo a la otra y se lleva colgando de acá de la cintura con una solita entonces yo escribo un documento con la escritura con el informe sobre arcilla fresca y luego hago correr el cilindro sello determinado de manera tal entonces que por lo menos en cuanto a la perduración de relatos de conceptos de ideas y de símbolos su media quizá tiene más vigencia hoy en día que Egipto miren este otro cientos de miles ni uno igual a otro una imaginación desbordante que justamente se reiteran tanto en cuanto a la imagen del orante y en cuanto a la imagen de los dioses con el ojo en hombro la boca pequeña el cuerpo como un cilindro estático quietos y en éxtasis con los ojos para afuera como respondiendo una llamada divina o interrogando a los dioses por qué me da esta vida como hizo el héroe de la Mesopotamia están representando todo el tiempo un arquetipo no representan a Juan Pérez sino el hombre la mujer en actitud y oración por favor y dejan su riquísima imaginación circunscripta a los cilindros ellos entonces acá más pequeño que un pulgar en forma incisa está tallado lo que al hacerlo girar por la arcilla fresca queda en relieve y aquí aparece caracteres cuneiformes escritura y aparece una ley del ritmo y una simetría en espejo extraordinaria fíjense fíjense ustedes acá este animal y este otro con un solo cuerno son animales fantásticos ¿no? y estos otros para allá y esta figura que está en el centro de estos dos acá aparece como asomando y espiando ¿en qué materiales son los cilindros de ella? suelen ser un cilindrito del tamaño de un dedo de arrastro también los hay de arcilla endurecida miren este otro qué creatividad no, ustedes ponen la pregunta para hacer una idea de cómo lo hacían o tallaban en negativo sabiendo ya cómo van a quedar en positivo mirá qué capacidad de abstracción y de desdoblamiento y los dibujos que harían de la talla este acá les muestro la impronta es decir ya pasó el cilindro sello por esta tirita de arcilla y aquí aparece Gilgamesh tomando de la cola un león que está destrozando a una a una no me sale cabra gracias y le está clavando fíjense ustedes sin dudarlo sin alterarse lo agarra de la cola y le clava el cuchillo en el plexo solar en el plexo solar con lo cual lo mata o lo deja cuadripléptico del cuchillo para abajo inválido no le puedo hacer nada y aquí tenemos en simetría otro ánimo y acá tenemos este otro que está desgarrando a un ciervo carácter con informes y entonces antes de poner Miguelito Díaz que creatividad aparte hoy por hoy que nosotros pensamos estas cosas pasaron a los 5.500 años y que hoy por hoy aparece el tatuaje el tatuador ni siquiera sabe y el que lo elige menos la procedencia remota ¿cómo se llama el rey? Gilgamesh 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 es el protagonista del primer poema épico de la humanidad del ser humano en la tierra el primer poema épico es de los sumerios y Gilgamesh es el bebé 2500 antes de Cristo la invasión de los sacavios derrota a los sumerios y se hacen con el poder político sin exterminar los trajes aquí tenemos la máscara de bronce que queda del rey Sargón con S Sargón de Acá perdón el rey Sargón bronce de Acá A-C-A-D y Acá Dios puede ser con K o con C el pueblo acadio son de raza semita es la primera invasión semita de la Mesopotamia y como podemos ver en esta máscara tienen caracteres físicos distintos los labios mucho más gruesos más voluptuosos y gruesos la nariz más carnosa y adopta de los sumerios ese poderoso esa poderosa abstracción entonces fíjense ustedes como las arruguitas están dadas en una sola línea las cejas resueltas en un trazo y por otra parte el ordenamiento del pelo de la barba que era así era así llevar el tiempo que llevara la usaban así la van a seguir usando tres mil años más después los así y después los persas rulito por rulito perfectamente determinados y aquí esto son ondas de cabello sostenidas acá por una vincha entonces en este ordenamiento y este ritmo seguro y preciso están mostrando características que han tomado de los sumerios el nieto de ese rey Sargón es Naran Sin esta es la famosa estela de Naran Sin que mide dos metros y que nos está mostrando algo que se oye ocurrir en la Mesopotamia ¿verdad? a ver pensemos ¿qué es? la invasión la invasión la lucha la guerra acá hay muchos elementos a tener en cuenta que son muy importantes y que van a aparecer siempre en todas las culturas no en la Mesopotamia solamente perspectiva jeráltica este es Naran Sin que aparece ascendiendo sobre aquellos que ha derrotado uno de los últimos aparece con una trompeta y este otro invocando con sus manos unidas en oración vean todos los caracteres cuneiformes con los cuales está escrita la plegaria orientándose al sol el dios Shamash S-H A-M-A-S-H Shamash y la diosa Astarte o Ishtar que es el planeta Venus el lucero del alba Astarte ah no había entendido Astarte o Ishtar cuestión es que acá podemos ver el camino de ascensión que está haciendo Narancín lo cual implica por un lado esa ascensión un triunfo completo por otro lado un ascenso espiritual unir hacia la vertical y la presencia tan importante en las religiones monoteístas de la tierra que son el judaísmo el cristianismo y el islamismo de las montañas Moisés recibió las tablas de la ley decimos diez mandamientos en el sinai subiendo la montaña Jesús hace un sermón de la montaña ahí está la montaña como elemento que uno ve que es concreto pero que a su vez salude por el hecho de treparse a donde yo no puedo a la verticalidad como dirección sagrada de los dioses los acadios van a aportar una mayor verosimilitud anatónica miren por ejemplo la musculatura del brazo de Naranzin recuerden los brazos cilíntricos de los sumerios adoptan de los sumerios la escritura cuneiforme aunque su lenguaje es otro su lenguaje es en vista pero adoptan la escritura con el informe la escritura abstracta una pintura que ha quedado sobre pared en este caso podemos ver largas largas barbas y cabelleras muy negras labios gruesos narices semíticas y aquí tenemos claramente al rey perspectiva jerárquica si se levantara sería mucho más alto que estas dos figuras un hombre y una mujer que abran como sacerdote esa salvatiza y que están con una vasija esparciendo vino y agua para las vasijas acá que es para los dioses y para el rey para otorgarle sabiduría en sus decisiones pueden ver en los elementos decorativos esa precisión como en los cauná que es acá pintados que ya conocemos y que vienen de los sumerios lo mismo la barba en bandas horizontales perfectamente simétricas 2500 a.C. Acá Dios 2200 Neo-sumerios nuevamente los sumerios vencen a los Acá Dios y aquí tenemos al Patesi Patesi con S UGUDEA con G G UGUDEA de Lagash de la ciudad de Lagash con un gobernador de la ciudad de Lagash fíjense que la verosimilitud atómica la mayor verosimilitud atómica que habían traído los Acá Dios la adoptaron entonces aquí podemos ver el cuerpo como un cilindro la cabeza como un óvalo y aquí una musculatura y una verosimilitud mayor en las manos y en los pies de la que habíamos visto en la etapa sumeria también del 3500 al 2500 y aquí en la cúnica caracteres cuneiformes los ojos enormes en éxtasis tratando de entrar en contacto con los dioses diciéndole mira yo aunque soy poderoso aquí en la tierra sé que no soy nada entre vos por eso la vasija ¿y qué emanan? ¿eh? sí ¿qué serán? agua sí, sí vida uno y otro el eufragstil el eufragstil el eufragstil es vida sí también te ofrezco todo un que me rodea mírenlo acá sentado canon corto la cabeza entre dos veces y cuatro veces en el cuerpo las manos juntas caracteres cuneiformes musculatura unción piedad ¿qué tal? ¿qué tal? esta no es una conclusión ¿eh? cuando les dije que los sumerios serán los inventores de todos los moldes de ladrillos hasta la actualidad era así este tipo de ladrillitos los vemos decorando todas las casas actuales ¿ah? ¿viste? ¿y esto qué es? la escalera de ascenso a un sigural construido por el parque sigudea y el agar la única construcción religiosa que tienen en la misopotamia es el sigural que son plataformas superpuestas en orden decreciente con un observatorio o templo en la punta el núcleo son ladrillos crudos y el exterior ladrillos cosidos miren la enormidad de la escalera les muestro un sigural en el plano de un sigural la planta y la altura ¿se acuerdan que lo vimos? aquella primera clase sobre mesopotamia esto es un sigural esa es la construcción religiosa de los medios plataformas en orden decreciente superpuestas en orden decreciente con un observatorio o pequeño templo en la punta con escaleras en tres de los lados subí subí pedí pedí así como el egipcio quería la inaccesibilidad el sumerio no primero porque esto no es una tumba y segundo en los templos ¿se podía entrar hasta la sala vestibular? ¿la sala hipóstila? no porque estaba macizado de columnas acá se plantea la subida vení porque tenemos que pedir todos y además los escalones suman 365 y fíjense ustedes que son los creadores nada más que del arco de medio punto al que después Roma va a llegar a llevar a límites extraordinarios en puentes caminos acueductos etcétera y que por un tiempo muchos creyeron que era un invento romano lo generaron los sumerios allá lejos ese tiempo el arco de medio punto como la bóveda el techo abovedado redondeado permite un espacio interno cubierto pero que tiene capacidad para estar entonces lo que estamos viendo es una de las escaleras que quiero del que hizo hacer el patés y burguera de la calle 2200 a.C. neosumerios 1800 a.C. ahí caen los sumerios y nunca más y ahí tenemos a los babilonios van a tomar también los caracteres con informes y muchas características que ya conocemos también son semitas y los babilonios y específicamente el rey Amurabi Amurabi con H y doble M y de B larga los babilonios son los creadores del primer código de leyes de la humanidad que es este que están viendo ustedes tiene dos metros de alto y está completamente escrito con caracteres cuneiformes que pautan las conductas generales particulares con respecto a la familia con respecto al prójimo con respecto a qué tenés que hacer si perdés una vaca a qué tenés que hacer si te matan un ser querido el primer código de leyes de la humanidad la vacía se lo sigue estudiando el código de Amurabi y acá Amurabi con un gesto de ilusión llevándose la mano sobre el pecho y la otra sobre la cintura es como si le presentara el código de leyes al dios Shamash el dios del sol de atrás salen rayitos ven la cantidad de cornamenta que tiene a mayor cantidad de cornamenta mayor poder asociación con el todo asociación con el sol miren esto miren miren acá miren acá miren acá miren acá amor miren acá miren acá ¿están mirando todo? sí miren todo escrito así está dos metros carácteres cuneiformes 280 leyes primer código de la humanidad el rey amurabi como ya dijimos fíjense la nariz típicamente semita igual que en el dios Shamash Shamash hay perspectiva jerárquica Shamash tiene una túnica hecha con volados superpuestos volados como digo escalonados y acá por otro lado tiene el centro de mando y por detrás los rayos es el dios solar los cuernos con vados indican su poder fíjense el ordenamiento de las barbas fíjense esta parte René Wigla tiene una fotocopia que él la toma para hablar de la ley del marco mostrando como acá hay un gran poder de abstracción y de ordenamiento que siempre supone el tratar del poder de la mente del humano de poner orden en el caos entonces fíjense empiezan por acá chiquitito más grande más grande más grande más grande el orante babilónico del 1800 conserva la cara y parte de las manos de oro el resto es bronce rodilla en tierra por delante una vasija se lleva la mano como la tenía Murabi la de abajo y la de arriba la va a poner la va a apoyar acá así yo no te doy todo Dios por favor fíjense aquí circulito por circulito está representada la barba los ojos enormes una pintura de esta etapa babilónica acá vemos la perspectiva jerárquica claramente como continúa aquí tenemos dos hombres y fíjense la mano del que seguramente es un sacerdote o un gobernante que conduce en una ceremonia al toro es lo que queda del toro el hocico con un anillo en la nariz y del anillo salía una soga que iba todo por acá la mano del gobernante entiendes el toro poder fuerza habilidad empuje sacrificar al toro es mágicamente sentir que nos hacemos propietarios de esas características por eso el encuentro entre el toro y el toredo la tauromaquia es el término específico no se nos quería decir para tauromaquia se va a implementar muy fuerte en Creta minotadura maquia la muerte del toro minos en la actualidad se sigue haciendo algunos me parece una especie de deporte muy sangriento pero tiene sí raíces muy profundas que se vinculan en ser casi con una especie de ceremonia en la cual dos fuerzas desiguales se enfrentan aquella que resulte vencedora se hace acreedora a las cualidades del vencido si yo toreo logro matar al toro me hago a través de ese rito de la virilidad la potencia y la cualidad del heroísmo de arremeter contra todo aunque tenga que matar y aunque tenga que morir aquí tienen ustedes estos hombres que sin duda son esclavos como sabemos tienen puesta una soga en el cuello con un anillo en ocasiones pasan la soga por este anillo y los van llevando aquí observen los rasgos fisonómicos semitas y otro sigural lo que queda de otro sigural babilonia también toma como edificio religioso y eso va a quedar para toda la mesopotamia sea cual sea el pueblo que lo invade que se quede como edificio religioso aquí como podemos ver claramente permanece el manejo del arco de medio punto ¿ven? estos arcos redondos así se llaman arco de medio punto vamos a ver muchísimo después muchísimo en arquitectura de esfera del arte en general lo mismo ocurre acá también en un arco de medio punto por fuera y otro más pequeño por dentro el aparejo de los ladrillos es distinto acá que acá y estas entrantes y salientes de los muros son como contrafuertes para crear más fuerza para sostener y empujar el enorme volumen del barro crudo que hay dentro han quedado muchísimas cosas entre otras esta este es un collar en el que los dijes que dependen de los circulitos de oro son ishtar la luna que es soramash llamash ishtar en forma femenina y oh la serpiente en forma doble el poder de la serpiente el poder de la fecundidad de la fertilidad el poder de la renovación de la piel que alude a una perdurabilidad que se llama eternidad se arrastra sobre la tierra lo femenino la madre tierra pero si el estilo es un falo lo masculino por lo tanto une lo femenino y lo masculino y además une lo contrario porque hay serpientes que se arrastran sobre la tierra y serpientes que nadan en el mar por lo tanto desde siempre el humano se sintió muy afectado y muy atraído por la serpiente que animaron parece en el antiguo testamento la serpiente y en otro lugar cinco mil años después que nunca tuvo contacto los aztecas la serpiente emplumada que chalcó atrevo ¿qué te pasa con la serpiente? ¿no vieron los ritos y ceremonias de Japón y China con el dragón de serpiente? ¿por qué tiene tanta prensa? por todo lo que les dije ¿les quedó claro? todo lo que les dije un encontrarlos está en la tierra pero a veces nada el fogo de agua le viene bien pero le viene bien es el animal que más en contacto está con la tierra y la tierra de alguna manera es la madre porque es la que produce el alimento pero por otra parte el estilo es un falo es lo masculino y lo femenino la unión de los cuales da fecundidad y fertilidad y además renueva integralmente la piel es el animal que renueva integralmente la piel y queda otra vez como nuevo y caramba ¿qué tendrá que ver con el reciclado permanente? la vida y la vida y la vida además es el animal con un solo toque me mata pero cuando aprendo a usar eso que inyecta logré crear los primeros remedios y entonces produce algo que me mata pero a la vez ese algo me cura el primer anestésico fue el veneno curar el curar de la serpiente extraído de la serpiente entonces ya por algo el griego llamaba a la palabra la palabra fármacos le viene farmacopea farmacia con ph fármacos fármacos que significa veneno y remedio eso está en la serpiente y en la palabra dice el griego con una palabra te mato y con otra te puedo dar la vida la tenía clave el griego ya vamos llegando en el 1600 antes de cristo hay una multitud de invasiones hititas casitas elamitas periodes confusión de caos esto esto no está en la mesopotamia esto está en Turquía en la actual Turquía porque se los muestro por la figura del león que está tallado en la roca viva ven acá estamos destruido acá no los hititas van a ir a la mesopotamia estas son sus ciudades religiosas de yacil y calle y bobas con vamos a ver ese león mirenlo rugiente amenazante miren como está hecho el pelaje apenas con incisiones no es una escultura exenta sino que ha sido sacada del bloque de piedra viva bien en su paso por la mesopotamia cuando finalmente un pueblo logra rendir el poder hacer una de las civilizaciones más sangrientas de la historia los asirios se van a quedar con la figura del león y de la leona miren lo que es esto entre 121612 antes de cristo los asirios reinan a sangre muerte esclavitud y fuego ya con solamente ver esta máscara yo puedo percibir que se trata de un pueblo tremendamente feroz fíjense la ira observen los bigotes erizados la nariz remandada los asirios van a ser van a tomar muchas cosas sumerias y ellos están en el 200 los sumerios empezaron en el 3500 ¿no? y ya no están y van a hacer un aporte un arte animalístico extraordinario por la verosimilitud estudian al animal con delectación para poder matarlo sus entretenimientos son la caza caza y la guerra y estudian al animal justamente para provocarle una muerte segura y lenta en donde el animal quiere atacar por instinto pero está inmovilizado del cuello para abajo pueda ser nada durante horas hasta que muere estado famosísimo en la historia del arte es un relieve en piedra los asirios son más del norte siempre en la mesopotamia tienen entre sus ciudades Nínide Azul por Zabad este relieve en piedra tiene dos metros de largo y observemos la leona es la famosa leona herida de los asirios miren ustedes los ojos como fuego los bigotes erizados las fauces abiertas tiene tres flechas clavadas con esta estaba suficiente este en el plexo solar que significa cuando le pase a un humano como un animal lo deja cuadripléjico de acá para abajo está muerta ese paso que parece que va a dar no lo va a dar nunca entonces el asirio con un placer infinito la ve morir a lo largo de horas incluso parándose lea acá acá a un animal de toneladas de peso acá y la leona rugiendo puede hacer nada y fíjense como el asirio tenía clara conciencia de que nos quería transmitir esto no puede hacer nada por lo que yo le hice que te lo hago a vos humano si te me opones si yo la doy vuelta uno siente que todavía capaz llega a dar ese paso y me da un salpazo al final antes de morirse ¿o no? predomina más la parte viva que la parte inerte el asirio la hizo del otro lado entonces ¿qué hace? bocetos ¿cómo la pongo? mirando a la izquierda mirando a la derecha acá arriba acá abajo a ver qué sensación me cabe esta aquí esta asignación que acá me quiero relieve en piedra sufrimiento animal muerte lenta conocimiento anatómico profundísimo y una gran crueldad porque claramente un relieve en piedra de dos metros que van a ser muchas veces con estas figuras y otras como por ejemplo esta la hablamos en la próxima clase el asirio nunca se va a mostrar ni lastimado ni caído ni sentado ni no 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 siempre luchando siempre fuerte siempre triunfante con estos relieves que los otros pueblos conocen ya está te dan cuenta el trabajo anímico esto te lo hago a vos claro el viernes no tenemos esto es re extrañe